Quiero atravesar, quiero atravesar, quiero atravesar, quiero atravesar, a mamá y al tratar, a tratar a todos los cuantos de mi maldad, al amor que me traen. Mueve desde el árbol que me brinda con la, en el desierto, no es nada, desde mi alimento, mi rota sola, mi fundamento, cuando con tu rostro yo me siento perfecto, pero es que yo lo veo, hasta cada momento, en el agua, en la tierra, lleno de mi mamento, el amor, en tu intenso, en tu intenso, en tu intenso, yo no te miento, a tu talento, la tiré, por tu apuro recto, mi roto recto, mi cálcula fe. El camino recto, es el de tu propia vida, que te tocó, caminar a la paz. El camino del vecino, de la vecina, nos lleva a su rechazo de progresión, hay que estar recto, o sea, el camino correcto, es de la propia vida, con tu independencia, libertad, limitado también. Gracias a todos. Gracias a todos. Por la lluvia Por la guita, por la sucrita, por la fantasía Por la noche, por la juventud, por la galla Por la maya, por la galla, por la galla Para matar su amor, el mundo poderoso Por la guita, por la juventud, por la sabía Por la noche, por el día Por poder inventar vida, mi familia Para matar su amor, el mundo poderoso Agradecido, agradecido Por la vida, el amor a los vecinos Por su apoyo, me ha fortalecido Porque no lo he merecido, no he tenido Aunque soy un desconocido Me han ofrecido, me han apretado, me han apretado Alimentado, gracias, verdad Para darme toda su propia oportunidad Quiero agradecer a Dios eterno ya Quiero agradecer a mi madre tierra Quiero agradecer a mi mamá, papá 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 Quiero agradecer a mi mamá 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 La misma vida porque la vida es libertad, amor, unidad, el mundo. Se me están mandando bien. Espero que esto me confunde. Estoy muy contento. 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 Por dinero, ¡eh! Me quedan en el peor principal. Recuerda que al maridad, nada te separa. Tengo así que... Si yo como el dinero, ¡eh! Ya me quiero llorar. Te quiero. Te al maridad. Nada te separa. Porque yo sé que a veces entiende, enloquece. Que no hay un marido para hacerme no saber qué hacer. Vamos a hacer la batalla. Vamos a vender. Y siempre vamos a por la noche de nosotros. Yo sé que a veces entiende, enloquece. Yo sé que en algunas situaciones no habrá que hacer. Vamos a matar la batalla. Vamos a vender. Y siempre vamos a por la noche de nosotros. Tienes por dinero, ¡eh! Y siempre vamos a Because of cooperar. Con mi alma de Lives. Tienes con我的 China, ¡ya! Tiene una cinquacción real. En México ya es mala, en el salvador, en los extranjeros, en todo el mundo. Calciada, trabajando en plato. Por camilla, en la armada, en el campo. La planta, en el culo, en el lato. La planta, en el culo, en el culo, en el culo, en el culo, en el culo.